Bienvenidos a todos a un nuevo Q Noticias. En este programa te vamos a mostrar las jornadas de arte, música y tecnología, el panel sobre historia, política y grandes audiencias y la presentación del proyecto La UNQ Produce y Alimenta. Así comenzamos con el programa de hoy. Las jornadas de arte, música y tecnología generan un espacio de transferencia, producción y crítica sobre las nuevas tecnologías aplicadas al arte. En su tercera edición se desarrollan charlas, talleres y conciertos sobre las actividades que se realizan desde las carreras, programas y proyectos de investigación de la Escuela Universitaria de Artes. Las terceras jornadas Hamtech que se hacen este año son, básicamente la idea es invitar gente con distintas propuestas que tengan que ver con la intersección entre arte, música y tecnología. Son un espacio de producción en sentido estricto artístico y del lugar donde de alguna manera confluyen todo lo que es la articulación de las carreras de la Escuela Universitaria de Artes, la práctica pedagógica, los contenidos curriculares. La idea es que sea lo más amplia posible, va a haber actividades relacionadas con la música, lutería, cuestiones también de video, video instalación y actividades, sobre todo el día miércoles, lo que tiene que ver con género, artistas, mujeres, trabajando con arte y tecnología. Este evento es un espacio para conocer y para compartir sobre nuevas tecnologías, sobre lo que se está haciendo en la actualidad. Nosotros hicimos una instalación sonora que está basada en piezoeléctricos y la piezoelectricidad como sistema cerrado y energía sustentable, para poder llegar a hacer performance sin necesidad de toma corriente o de energía fuera dentro del sistema. Trabajo con materia recuperada y diseños alternativos. Después vamos a hacer una mesa redonda sobre lutería con gente de distintos campos, gente que diseña sintetizadores modulares, un poco de todo. Y vamos a charlar un poco sobre el estado actual de la lutería y la tecnología aplicada. Todo toma forma en clínicas, talleres, conciertos, que son básicamente trabajo artístico, que es el fruto de todo lo que surge dentro de las aulas. En mi caso presento una obra que estreno acá por primera vez en Argentina. Soy de La Habana, Cuba y estoy aquí como parte de una residencia artística. Y el día que finalizan las jornadas, presento a las 4 de la tarde una conferencia con el título Música Electroacústica en Cuba. Además de las carreras tradicionales, el arte forma parte de una toma de conciencia respecto del mundo, que no solo se ejemplifica y se pone en funcionamiento dentro del aula, sino que el aula es el lugar a partir del cual se salta y se interpela al entramado social a través del arte. El panel sobre historia, política y grandes audiencias busca pensar y debatir a nuestra historia desde el presente. El encuentro es destinado a estudiantes de historia y ciencias sociales. Participan investigadores de universidades nacionales para poner en diálogo la historia entre la academia y la sociedad. La charla es sobre historia, política y grandes audiencias. Y bueno, la idea es, digamos, convocar a algunos especialistas para pensar, digamos, no hay historia que no sea escrita, que no sea pensada, investigada desde un presente. Es una muy buena iniciativa lograr que las universidades, en particular además una carrera de historia, tenga permanentemente presente la necesidad de discutir, de conversar acerca del sentido que tiene la práctica de la historia, y la transmisión de la historia en el conjunto de la sociedad. Pensar cómo dialogan esas dos temporalidades, pensar, digamos, cómo se conecta la historia, la academia, con las grandes audiencias. Poner el pie en la historia reciente, en el campo de la historia reciente, que es uno de los, digamos, de los ámbitos de mayor desarrollo en términos de producción en estos últimos años, esta última década, década y media, y plantear o hacer referencia a una especie de vocación, por decirlo de algún modo, que quienes nos dedicamos a la historia reciente, tenemos en términos, digo, de una intervención pública y política más amplia. Una universidad que tan solo se piense de puertas adentro, quizá no se haría preguntas de estas características, pero una universidad que se piensa hacia afuera, en relación con el conjunto de la sociedad, necesariamente tiene que preguntarse para qué es la historia y cuál es la relación entre historia y política. Entonces, nuestra idea es polemizar un poquito, acerca, digamos, sobre todo en un contexto donde también hay muchas interpretaciones negacionistas acerca de la dictadura, del holocausto. Bueno, es pensar cómo se, cómo dialogas la historia y la política. La historia busca apelar también a los ciudadanos, crear sentido, y bueno, en esa discusión se encuentra la academia y la sociedad. Básicamente lo que me va a interesar discutir, en verdad, sobre un concepto que tiene que ver con la idea de la historia del historiador, que es cómo se puede conjugar y de qué manera se puede conjugar el historiador con el profesional de la historia. La universidad tiene un compromiso con una pluralidad de voces y este es un espacio más, un granito de arena más para que esto ocurra. Por la situación económica y la emergencia alimentaria que actualmente atraviesa el país, nuestra universidad acompaña a los sectores más vulnerables con el proyecto La UNQ Produce y Alimenta. Esta iniciativa busca utilizar materias primas de productores de la economía social e incrementar la producción y distribución de los productos de la super sopa para realizar acciones solidarias y donaciones de alimentos. Hemos comenzado un programa transversal nuevo que va a coordinar la Secretaría de Extensión que se llama La Universidad de Quilmes Produce y Alimenta. Venimos trabajando desde la universidad con distintas organizaciones comunitarias, con comedores, con organizaciones vinculadas a la pastoral social de la iglesia. Lo que hemos tenido es una demanda mayor de necesidades de atender a esos comedores, a esas organizaciones, con los productos que produce la universidad o bien con productos provenientes de la economía social. La universidad tiene que estar a la altura de dar respuesta a una situación de emergencia alimentaria que está afectando a toda la región y que se nota sobre todo en la afluencia de comedores y cómo ha venido una demanda sistemática sobre la super sopa para poder llegar a estos sectores populares. El programa históricamente surge en el año 2000 en donde nosotros lo que hacemos es replicar un modelo existente en Brasil de nueve plantas elaboradoras de sopa con vegetales. La sopa conocida como super sopa, el guiso de arroz, el locro, ahora se está desarrollando también el arroz con leche, todo lo que se plantea desde ese aspecto, más lo que podemos trabajar con los productores de la economía social y solidaria. Hicimos una primera articulación de acercar organizaciones al programa, entre la articulación entre el Departamento de Economía y Administración y el Departamento de Ciencia y Tecnología. Eso dio como resultado una compra por parte de estas organizaciones, una provisión, pero desde ahí surgió la posibilidad de fortalecer esa articulación. Uno de los ejes principales del programa era el académico, bueno, ahora va a ser también el social y el productivo, como para llegar con más cantidad de latas y de productos de la economía social a la población. Va a haber prácticas profesionales de los estudiantes avanzados en las carreras del departamento, incluyendo economía social, pero también otras para colaborar con estas iniciativas, para hacer procesos de lo que se llaman procesos de aprendizajes en prácticas solidarias. Vamos a elaborar 50.000 latas en el año o más, si se puede, apostando fuerte a mejorar la tecnología que tenemos y a reclutar cada vez más alumnos para que puedan aprender acá a hacer su experiencia, su primera experiencia laboral. Esperamos que además de economía social, otras áreas del Departamento de Economía, y estoy seguro de la universidad, se sumen y sobre todo que nos sumemos docentes, estudiantes y el conjunto de la comunidad universitaria a esta iniciativa tan importante que la universidad está impulsando. El entramado que la universidad cuenta en ese sentido después de muchos años de trabajo, nos permite articular estrategias para que tanto estos productores puedan colocar productos a buen precio en los comedores o en las instituciones que están hoy atendiendo esta situación, incluso como proveedores nuestros de la planta de alimentos sociales. Hasta acá llegamos con el programa de hoy. Si querés volver a verlo, podés ingresar en nuestra página web. También seguirnos por nuestras redes sociales. Recordá que además podés encontrarnos en el campus virtual de la modalidad de estudios a distancia de nuestra universidad. Nosotros volvemos a encontrarnos la próxima semana.